... Empezamos con este material de guerra. Esto es un ataque ucraniano a distancia, y esto contra soldados rusos. Estas son imágenes del ejército ucraniano que nos permiten ser testigos oculares de cómo sus miembros detectan soldados rusos en su territorio recorriendo una ciudad arrasada por los misiles. Los invasores ingresan casa por casa en busca de objetos de valor. No saben que desde lejos están siendo monitoreados y que en el momento preciso un dron explosivo irá tras ellos. Finalmente ingresan a una vivienda donde las fuerzas ucranianas deciden depositar su carga explosiva. Hasta el momento se desconocen si los soldados sobrevivieron o no a este ataque. Un ataque ucraniano a distancia. Observe cómo estos soldados rusos entonces ingresan en estas casas abandonadas, en ruinas, destruidas por la misma guerra en este campo de batalla que es Ucrania. Y por supuesto estos dos o tres soldados, si mis ojos no fallan contando, serían objetos directos de ese ataque a distancia.